Ya parece como viernes ya. Sí, pero no, estamos viernes. Sí, pero parece como viernes, ¿no le dan ganas como de bailar? Una bailadita. Sí, y usted con esa en agua que anda plegada, larga, así como... Algo así. ¡Qué lindas que son las ticas! Vean, ¿por qué estamos hablando de en aguas largas, de bailar, de lo típico? Porque las protagonistas de la siguiente historia se han vuelto profesoras con muchísima excelencia para enseñar arte. Correcto, y además se juntaron profesoras y profesores, pues precisamente para juntarse, valga la redundancia como dicen, hacer un grupo de bailes típicos que ayúdenme a decir. Exactamente, entonces aquí sí, las en aguas largas, la música típica, el orgullo, el sentimiento también por nuestras raíces costarricenses, son los ingredientes perfectos para que este grupo haga de las suyas y sobre todo transmita con arte todo lo que ellos saben. Así que, pues, si me ponen música... Bailaría con usted, pero no traje pañuelos. Así que... ¡Vamos a ver la nota! Así arranca un día de labores de la directora Rosaura, en la Escuela Barrio Los Ángeles de Ciudad Quesada, en San Carlos. Hola, Jamie. Jamie, ¿Usted me puede pasar los números de cédula de los estudiantes Abigail, Ismael y Marisa? Es que estoy haciendo las inscripciones de las Olimpiadas de Matemática. En otro sector está Jennifer, enseñando artes industriales a los más grandes de la institución. Están ustedes de escoger cualquiera de los dos para que lo plasmen en el papel. Y en otra aula está la queridísima niña Lucía. Eso es lo que representa este cuadrito ahora. Ya me conocieron a mí en mi ambiente laboral, ya conocieron a las compañeras también en sus trabajos diarios y ahora los invitamos a que nos conozcan en otra de nuestras grandes facetas. El folclor es la otra pasión que une a estos docentes desde hace unos dos años. Educan en las aulas, pero también fuera de estas a través del baile. Un día surgió que estábamos en una reunión de personal y estábamos preparando lo que eran las actividades para las hermanas cívicas. Entonces a mí se me ocurrió la idea y le dije, chiquillas, pero bailemos, bailemos, hagamos un baile típico para celebrar el acto cívico. Entonces, sí, todo así, se apuntaron, ni siquiera una corriente, a pesar de que no sabemos ni siquiera cómo se tomaron en agua. Y luego, bueno, ya montamos la coreografía, empezamos, la presentamos ese día. Y luego, inspiradas por nuestra compañera Jennifer, que es la coreógrafa, ella nos dijo que continuáramos con el grupo. Entonces, nos gustó y pues aquí estamos. ¿Cómo han sido de alumnas? La verdad, me han sorprendido, porque sí tienen bastante capacidad, digamos, algunas no sabían nada, pero con el tiempo y con la paciencia y con el amor, ¿verdad? Pues ahí están las semillitas y la verdad que lo hacen muy bien. Pese a que tienen poco tiempo de bailar folclor, su talento es evidente. Hace poco viajaron a Colombia a presentarse como invitadas especiales de un hermoso evento. Fue muy bonito el día antes de viajar, que nosotros estábamos haciendo la última práctica y los estudiantes salieron. Salieron a vernos, nos aplaudieron, nos motivaron. También fue muy bonito que allá en Colombia fuimos a una escuela y ver a aquel montón de estudiantes que eran como los nuestros, ¿verdad? Y sentir, digamos, esa motivación por parte de ellos, esos aplausos. Y fue algo de lo que más les llamó la atención la gente de Colombia, digamos, que fuéramos educadoras, que nos hayamos organizado y que ya tuviéramos un grupo folclórico. Espero que esta semillita que nosotras estamos sembrando, que nosotras estamos abriendo un camino acá, porque todas somos docentes, ya no hay, bueno, hay dos jovencitas, pero el resto somos ya de estas edades. Y entonces sí, esperamos que nosotras seamos inspiración para las generaciones chiquititas que vienen ahí atrás y que tengan muchas ganas de amar este país y amar el folclor, que es hermoso.